Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, Senado realiza una audiencia pública en la Jagua de Brico. Segundo, en diciembre piensan a funcionar nuevos buses del Siba. Tercero, decretan calamidad pública en Tamalameque por aumento del nivel del río. Nuestro primer comentario del día. Senado realizará una audiencia pública en la Jagua de Brico. Una gran expectativa tiene toda la cadena productiva del corredor minero del Cesar frente al futuro de las minas de carbón de la Jagua de Brico y Calenturitas. Es por eso que se realizará audiencia pública desde la Comisión Quinta del Senado de la República, la cual tendrá lugar en el cuarto piso del edificio de la Alcaldía de la Jagua de Brico este 3 de noviembre. En la jornada participarán los congresistas de la Comisión Quinta y estarán convocados la ministra de Minas y Energía, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el vicepresidente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, el presidente de la Agencia Nacional de Minería, los alcaldes de Becerril, la Jagua de Brico y el Paso, Comunidad Afro, Juntas de Acciones Comunales y todas las Fuerzas Vivas. Y llegamos a nuestro segundo comentario del día. En diciembre empiezan a funcionar nuevos buses del Siba. Por fin llegaron a Bayupar los primeros 130 buses del Siba después de 10 años de que se formuló el primer COMPES del Sistema Estratégico de Transporte de Bayupar. Iniciaron la apuesta en funcionamiento del sistema de transporte integral esperado. Catrisa Morelli, gerente del Siba, dijo que estos son los buses que ella había prometido. Señaló que no entiende de dónde sacan información los críticos del sistema en el sentido de que los buses grandes serían los que presentaría el servicio. Además se refirió al mal estado de la malla vial en la ciudad. Señaló que es cierto que aún hay muchas falencias, pero que se viene trabajando de la mano con el alcalde para mejorarlas. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Decretan calamidad pública en Tamalameque por aumento del nivel de río. En la mañana de este lunes se desarrolló una reunión del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Tamalameque para analizar el estado en el que se encuentra el municipio ante los estragos de la ola invernal. Y como conclusión las autoridades decidieron decretar la calamidad pública para evitar más tragedias o mitigar lo que podría ocurrir próximamente. Esta decisión se basa en el nivel en el que se encuentra el río Mandalena. La profundidad promedio del río es de 5 metros, por lo tanto ha aumentado más de un metro con 50 centímetros. Entre las estrategias establecidas para evitar estragos es fortalecer el muro de contención que protege el casco urbano del municipio y algunas poblaciones rurales. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día.